Veamos ahora como implementar las lecturas, damos clic en lecturas y en desarrollar contenido podemos crear un elemento, un archivo, para este tipo de publicación es recomendable archivo, asumiendo que tenemos la lectura en un archivo descargado, ponemos el título de nuestra lectura, examinamos en el equipo, por ejemplo yo tengo acá el archivo ya convertido a pdf, abro nombre y archivo, le activo el seguimiento de vistas y todo lo demás lo puedo dejar como está, fechas no es recomendable porque de repente queremos que este archivo si se vea a lo largo de todo el ciclo y damos clic en el botón enviar y está, hemos publicado nuestra lectura, para verificar damos clic en aplicaciones de la derivada y nos debe mostrar nuestra publicación, otra forma de publicar lecturas puede ser a través de un enlace web, para ello necesitamos ponerle un nombre y la dirección url de nuestra lectura en línea, por ejemplo esta lectura en línea que son ejercicios, copio el url, si derecho copiar y aquí en el enlace web le pongo el nombre, por ejemplo ejercicios de derivadas y pego el url control v, acá en las configuraciones cambiamos seguimiento de vistas, si para el tema de estadísticas y damos clic en enviar, de esta manera tendremos ya publicado dos elementos, un archivo y un enlace web, la diferencia entre uno y otro, el archivo es que se va a abrir en el mismo entorno y en el enlace web al darle clic va a abrir en una ventana aparte para su lectura en línea, de esta manera tendremos ya publicado dos elementos, un archivo y un enlace web, la diferencia entre uno y otro, el archivo y 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 el archivo